A veces escribo cartas sin remite, soy el anonimato en la curiosidad Un sello impregnao a mi no me lo quite, que tus manitas se perfumen de azar A veces me pregunto si los nervios, si vende guía para quien no sabe amar Si los recuerdos que te ahogan son aquí, de la sorpresa que te tiene alguien guarda, guarda, que oye Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Te llaman el barrio, se siente bohemio Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Te llaman el barrio, se siente bohemio Si vengo de una tirpe donde los callos reales, se llevan de nacimiento, enseñarse no se sabe Siempre tuve una gente que guiaba mi destino, me dijo que si algo duele, es que va por buen camino Señoras y señores, el arte no se hace, se tiene o no se tiene, se nace o no se tiene Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Te llaman el barrio, se siente bohemio Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Te llaman el barrio, siempre revolucionario Siempre revolucionario y nunca muero arrodillado La vez que haces los cuerdos, yo prefiero estar colgado Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Te llaman el barrio, siempre revolucionario Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Te llaman el raro porque eres muy bohemio, en un canto solo, salí compartiendo Gracias por ver el video.